Explora los fundamentos de la inteligencia artificial. Descubre la IA, sus aplicaciones y por qué es tan relevante. Aprende sobre qué conceptos se fundamenta y los tipos que hay. Conoce las herramientas clave que usan los expertos y resuelve problemas de forma práctica mediante Machine Learning. Comienza ya el curso en Open Webinars.